¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 164 De lo que va Boruto hasta el momento Y bueno, parece que va a comenzar la acción Por un lado ya empezó porque los del Raikage Se estuvieron enfrentando ahí con el encapuchado Que ya no es más encapuchado porque ya se reveló Y bueno, tremendo personaje resultó ser Porque se liquidó a todos los del Raikage Ahí en un abrir y cerrar de ojos Se los liquidó Así que parece que es bastante poderoso Y hasta el momento no tiene pinta de encontrarse Con nuestros muchachecos que andan por ahí Están por enfrentarse a uno de los cuatrillizos Que ya dijo que iba a dar la vida Así que quien te dice que quizás muera este capítulo Y lo demás sigan detrás de las células de Hashirama Pero un enemigo más poderoso se acerca Que es el encapuchado o el ex encapuchado Que en algún momento se van a tener que enfrentar Y bueno, que mejor que en los capítulos siguientes O no sé cómo terminará este quizás Ya sea en este capítulo Pero podría ser muy pronto para que eso ocurra Así que bueno gente, sin más que decir Voy a poner play de este capítulo Bien, bien, bien ¿Para dónde viene la mano ahora? Ahí ese enfoque a Boruto Pensé que había reconocido que era el hijo del Hokage Que siendo un ninja renegado Tendría que saber perfectamente Que Boruto es el hijo del Hokage Si manejan todo tipo de información Bien, obviamente Obviamente las palabras esas No las cree ni él No las cree que no se van a tener que ver Bien, acá ya revela que son sus hermanos Oh, ¿qué hizo? Una mirada feroz Y nos mete en lo que es El opening, ¿no? O sea que hasta que se revele este chabón acá Todo de negro Y esta escena de De las piedras volando Parece que va a pasar un buen rato, ¿no? Bueno, el opening sigue siendo el mismo Está bastante bueno Y acá se podrían dividir tranquilamente Unos par que le entren a dar puñetazos A este único tipo que está ahí parado Y otros sigan adelante Exactamente como pasó cuando iban persiguiendo a Mitsuki Que dijeron, bueno, entretenemos acá a estos Y ustedes vayan detrás de Mitsuki Y los otros desechos, ¿no? Esto podrían hacer la misma estrategia O la misma estrategia también de cuando iban Tras Sasuke Cuando Cuando iba Cuando iban tras Sasuke Obviamente que lo tenían adentro de un tacho ahí Y lo tenían como en una mochila Que tuvimos la supuesta muerte de Neji Y de Chouji Que al final resultó no ser así Bueno, el opening muy bueno A medida que lo voy escuchando La canción me gusta más Es muy pegadiza Y escaló bastante En cuanto a la primera vez que lo escuché Así que Es muy, muy bueno eso Y vamos nomás Arte prohibida de muerte Bien Un arte de muerte ¿Qué será? Como las ocho puertas Iba a decir Iba a decir las ocho puertas Del trigrama Pero el trigrama Era de El que hacían los Los del diácu ¿Qué pasó? ¿Será como las La ¿Será como las ocho puertas? Naruto tiene estas técnicas raras Viste Que te da El superpoder Pero También te mata ¿No? Tiene un super riesgo Es como la Los aguijones De las abejas ¿No? Uy No chabón En medida que los Encerró en una barrera acá No chabón ¿Hizo un domo Alrededor de ellos? Se transformó en eso Al parecer Si Al parecer Si Esa técnica Era Si Si Definitivamente Es una técnica Prohibida de muerte Como el título Lo dice No Pobre chabón Estas técnicas De muerte Son Tremendas Es como las ocho puertas De De Gai Sensei Que Aunque Gai Sensei Se salvó De no morir Quedó Super Hecho pelota ¿No? Ahí Todo inválido En la silla de ruedas Son técnicas Que Si bien Te da un poder Impresionante Te cuesta la vida No chabón Parece así Que es una técnica Bastante poderosa Parece un oso De 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 barro Encima están Encerrados En un domo O sea que Uh Acá es el tiempo Para Mitsuki Mitsuki Tiene que pelar Su poder Serpentil Acá No es Rapidísimo No ¿Quién es? Le saca el chakra Ah Es un Come chakra Chabón Es un pacman De chakra Uh Esto está Super agresivo Pobre Bicharraco Ya sabemos Lo que puede hacer Pero bueno Le costó la vida ¿No? En eso se convirtió Como un androide Del doctor Maki No la contaba Vía del inframundo Y ya vimos Pasó el tercero ¿No? No Ah Mira vos Se fue a comer Otros animales Es como una bestia Desbocada Mira vos Exactamente Si parece que Si parece que ¿Cuánto Cuánto tendrá De profundidad El domo Porque lo podrían Pasar por abajo No creo que se pueda Romper así Tan fácil Tienes razón Capaz que maten Al bicho Y queden ahí Atrapados Bien Bien Bueno Tiene igual Lo está poniendo Uh Lo está haciendo Enojar A Boruto Mucho mucho Él lo está pinchando Y acá Mintsuki va a tener Que pelear Su poder De serpiente Ni hacerlo de goma En un toque ¿No? No chabón Lo peor de todo Que ahora Se quedan sin comida Si es que están ahí Varios días Van a tener que comer Serpiente De Mitsuki Al parecer No hace nada Al tocarlo No te quema No te da un choque de higri ¿Cómo piensan romper eso? Si se rompería así De fácil Ah Creí que eran papeles bomba Es una técnica De fusión De De fusión De técnicas La cosa La cosa es que Si se libera El monstruo Si se libera El monstruo Va a quedar suelto En el país este De los villanos Y se va a empezar A comer a la gente Y esto no están Terminando Listo Más tiempo Es pelear un rato No Esto déjenselo A Mitsuki El super vivorón Que se lo come En dos panes A este ¿Funcionará la super piña Que tiene Sarada? Es muy parecido Al Ichibi ¿No? Plan B Bien Bien Acá hay un chin Técnica combinada Hay que ver Quizás si lo podés Enseguir Ahí está Se viene la piña De Sarada Ahí está Ahí le rompió ¿Qué es? ¿Qué era eso? Bien Muy buena técnica Esta La combinación Entre los tres Algo le fracturó ¿No? Sería como un ojo De vidrio Quizás al romperle Los ojos de vidrio Todos los que tiene Derrotan al monstruo Es como derrotar Las cabezas Que largaba A Kakuzu Uy Ya se percató De que están haciendo No Chabón O sea que Sabe que la barrera Puede llegar a ser Endeble Y se está rompiendo Tenía razón Bien Bien Les tiró No Chabón Se va a comer La energía De todas las viboritas ¿No le pueden mentir Un doble rasen Gana la barrera? ¿Qué? 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 ¿Eso significa ¿Qué? Mugino Va a durar Solamente Este relleno No sé No sé Con el Hamaru Lo dijo Como muy triste ¿No? Como diciendo Uy che Yo digo Que le tienen que entrar Todos a la barrera Con rayos Con super piña Dos rasen Gana Mierda Ahí está comiendo Chakra Lo loco Bien Bien Bueno Esperó la super fuerza Racing Gran doble No Qué buena escena Chabón Ahí está ¿Eso qué? ¿Qué es? Bien Uh Lo derrotaron Así tan fácil Bien Bueno Si los puso en aprietos Pero no duró tanto Como para Uh Uh Mirá que se se queda Sin Chakra Pobre Me dio pena Por el hermano Que se puso a llorar Ahí Es muy chino El personaje Que se puso a llorar Que se puso a llorar Es un esfuerzo Por eso Que se puso a llorar Y Se puso a llorar Y Tengo un esfuerzo No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no.